En otra información, se acabaron los formatos y hubo protestas de los adultos mayores porque no los registraron al programa 65 y más. Este jueves, el segundo y último día para registrarse en el programa, que se hizo por orden alfabético, correspondía a las personas cuyo apellido comenzaba con las letras M a la Z en la unidad deportiva La Perseverancia. De acuerdo con los testimonios de los ciudadanos, se formaron en la larga fila desde temprano y todo iba bien, hasta que les dijeron que ya no había formatos. Esto molestó mucho a la gente que estaba esperando, que exigió ser atendida y se quedó en el lugar esperando mientras otros se retiraron. Porque realmente se terminaron las boletas, nos informan, de parte de Sede Sol y de parte del personal del municipio de aquí de Ojojutla. El problema es que no hemos sido captados o coordinados como se debe, pero estamos aquí presentes para que nos den la asistencia. Estamos aquí muchas personas que están atrás de mí, que están enfermas, que padecen, son cardiópatas, que tienen padecimientos extremos y que estamos a que realmente se nos atienda. Se atendieron a los adultos mayores del municipio de Ojojutla para incorporarlos en el programa de 65 y más. Pues es normal de que la gente se entera y todo el mundo quiere incorporarse el día que se les dice que vengan, ¿verdad? Hoy tocó la letra de la M a la Z, ayer se incorporaron a los de la A a la L. Quedaron rezagados porque no trae Sede Sol, los siervos de la Nación que registran e incorporan, traen nada más autorizados ciertos formatos. Entonces nos rebasa la cantidad de gente y nada más se atienden. Hoy se atendieron cerca de 300 gentes, ayer 366. Son los formatos que traen únicamente, nada más son pocos los siervos de la Nación que están registrando y esto se hace un poquito lento. La molestia de las personas es que dicen que llegaron desde las 8 de la mañana y que no se les dijo que se retiraran. Eso hizo que se exaltaran los ánimos. No falta una persona o dos que empieza a decir que son maltratados. Recibimos agresiones por parte de algunos de forma verdad, verbal, dijo la funcionaria. Una integrante de la brigada precisó que solo estaban autorizados 224 formatos para los dos días. Sin embargo, el primer día se otorgaron 365 y ayer jueves serían más de 300. Pero en los próximos días habrá jornadas en las comunidades del mismo municipio a donde aquellos que no alcanzaron a registrarse lo podrán hacer.